Este hábito también te va a ayudar mucho a mejorar la relación con tus niños y a levantarles el autoestima. Y es simplemente que tratemos de todos los días encontrar algo por qué darles un cumplido, a decirles algo que están haciendo bien. Especialmente si tus niños tienen problemas como autismo o ADHD o TDAH, porque ellos reciben muchos mensajes, muchos comentarios negativos de lo que hacen o lo que no hacen. Y si van a la escuela pública, mucho peor, porque lo reciben de sus compañeros, de los maestros y encima de nosotros como padres. Imagínate que te dormiste tarde porque el vecino, lo que sea, estaba haciendo ruido encima de que ya te cuesta dormirte. Todo eso te estaba distrayendo, no te puedes dormir. Te quedaste dormido y lo primero que escuchas es que tu mamá dice que te apuras porque ya es tarde. Sales corriendo y cuando van llegando a la escuela se dan cuenta de que se te olvidó la mochila o se te olvidó tu tarea. Tu mamá se enoja y te empieza a regañar. Llegas a la escuela con la maestra, tienes el problema porque no llevaste la tarea. Te cuesta enfocarte en la clase y una vez que encuentras algo que te interesa, algo que te gusta como un libro, un juego, te empiezan a gritar cuando es tiempo de que cambies de actividad. Llegas a la casa y tratas de hacer tu tarea y tu mamá se enoja porque te tomas más de dos o hasta tres horas haciendo una página. Y esto es todos los días que tienes que ir a la escuela. Y si eres de los niños que te cuesta socializar porque no te puedes enfocar en algún juego o en alguna conversación, imagínate el daño tan grande que están recibiendo los niños. Por eso es bien importante que tratemos de entenderlos, de conversar con ellos, que nos eduquemos porque siempre estamos diciéndoles todo lo que hacen mal, llamando la atención por lo que hacen mal, pero muy rara vez los felicitamos o le decimos lo orgulloso que estamos de ellos por algo que están haciendo bien. Y tal vez te estarás preguntando, ¿cómo es que sé que eso es lo que pasa? Porque eso es exactamente lo que ovió Alfred y lo que yo pasaba con él cuando lo llevaba a la escuela pública.